Lo que digan, lo que digan, aunque digan, lo que digan Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desató un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren porque soy un huracán Y me enciendo con tus besos, me desbordo si me amas Soy el sol de media tarde, soy la llamarada También soy el agua fresca que se quema entre tus labios Me gusta vivir así, amando Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán No me importa que murmuren porque soy un huracán Aunque tenga tanto fuego, aunque sea como el viento Aunque muera por tus besos, soy un sentimiento También soy cielo y arena y la sal que condimenta Yo tengo para vivir, pimienta Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán No me importa que murmuren porque soy un huracán Y soy esa noche vivía que tanto esperas Y puedo robarte el alma aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo te siento Yo soy así, sentimiento Yo soy así, tanto fuego Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo te siento Yo soy así, sentimiento Aunque digan lo que digan, no importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán